Casi Vir, Casi Vir, Casi Vir si no me temo a mi Casi Vir, Casi Vir, Casi Vir si no me dijo a mi Casi Vir, Casi Vir, Casi Vir si no me tengo a mi Casi Vir, Casi Vir, Casi Vir si no me dijo a mi A veces sale bien, otras veces suspe Llegué a pensar que nunca te guste Quizás lo hice mal, me sentí culpable Me trataste fatal cuando yo te busqué Toda la decisión y yo ya me fui He llorado tanto pero ya comprendí Que haga lo que haga, no estarás aquí Tengo que escapar, debo sobrevivir Milas de emociones quiero olvidar Yo no quiero un nuevo amor, solo olvidar Hoy quiero pensar en si me llamarás No vale la pena si me dañará Tengo que luchar, me tengo que curar Voy a resistir lo que vaya a durar Me haré que otra persona pague la factura No tengo cabeza para otra aventura Casi Vir, Casi Vir, Casi Vir si no me tengo a mi Casi Vir, Casi Vir, Casi Vir si no me dijo a mi Casi Vir, Casi Vir, Casi Vir si no me dijo a mi Casi Vir, Casi Vir, Casi Vir si no me dijo a mi Oh, 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 oh ¿Y cuál es una cosa?